Hola amigos suscriptores bueno estamos acá un vídeo más vamos a recorrer un poco de lo que son las calles bueno viniendo viniendo en camino lo que estoy viendo acá es una preciosura la que está acá yo no sé si está esperando el bus o va para algún lugar pero bueno pero la verdad que me encontrará a daniel y está y bueno supuestamente iba para un lugar pero ahí veo que va el bus pero qué pasó amiga daniela este bueno yo venía por las calles usted está esperando el voy el bus la dejó así es que pero qué pasó entonces nos va a presentar un poco de algo de lo suyo porque el bus la dejó para dónde iba usted daniela explica pero de casualidad me di cuenta me dijeron mira por allá anda en el canal donde vos salís pues no digo obviamente no voy a buscarlo porque siempre tengo que hacer otro vídeo para mí claro por eso usted sabe que los amigos suscriptores están pendientes de ustedes yo sé que en todos los vídeos que nosotros siempre hacemos por allí oí 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 en un vídeo que hizo ella solita en el donde fuimos a hacer allá por el que es donde estábamos así en donde ella solita que cuando anda con las demás pues hoy vamos a ver y voy a demostrar a lo tanto que dice en verdad de que andando yo solita levantó vista claro hoy vamos a ver si es cierto que voy a levantar otras mínimo se levantó unas 10.000 vistas vamos a ver los amigos suscriptores donde están capaces dice ella 10.000 vistas pero creo yo que podemos llegar a más vistas verdad daniela si yo sé que poquito a poquito va a ir subiendo más de vista el vídeo obviamente porque este no solamente ven ni una ni dos ni tres veces no pero lo ven varias veces claro pues mire yo le voy a decir algo amiga daniela fíjese que la verdad yo iba a ser mi mandado por ahí pero donde la vi a usted esperando el bus dije yo no pues está nuestra amiga del canal daniela y me paré pues y dije yo hasta usted dejó pasar el bus verdad si hasta yo lo dejé pasar pues claro entonces digo yo de ver esta preciosura de mujer que la veo yo acá más no me imagino los amigos suscriptores que quieren verla entonces dije yo le vamos a tomar un poquito de vídeo a daniela a ver que nos cuenta y así me encuentro aquí a la orilla de la carretera que conduce a la frontera de guatemala y conduce hacia allá a sonzonate obviamente también hacia huachapán creo que también conduce esta calle a modo que a todas diferentes colonias claro así que demostrarles otro poquito más de lo del día jueves es hoy vamos ajá día jueves sí a ver si este otro bus me para pero mire chica daniela que no que le puedo decir la verdad este no se siente así un poco rara que por tantas personas que pasan Conduciendo en sus vehículos, sea motocicleta, sea bus, sea carro normal. Y por verla a usted, puedan tener su accidente de ver esta preciosura de mujer. ¿Qué me dice? No puedo seguir haciendo esto, pero no hay que hacer un accidente por ahí. La verdad, fíjese que a mí hasta algo de pánico me está dando. ¿Por qué no nos metemos un poco ahí a la tienda? A ver, ¿qué nos dice? ¿A la tienda? Ajá. Sería bueno a verla, pero vamos a ver si compramos alguna cosa. Sí, es que mire, la verdad yo tengo un poco de desconfianza, que mire pues tanto carro que pasa. ¿Cómo? Se le quedan viendo esa preciosura y no es el que se salga de control y nos pasen arrollando. ¿Será tanto así? Sí, yo eso pienso. Yo no pienso algo así, ¿verdad? Ajá. 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 Si no está esperando el bus, pues aquí se en la cinta. Bien acomodada. ¿Ah? Bien acomodada. Sí, bien acomodada. Porque está por un ratito, espero. Ahí vamos. Mirá, quería mandar unos saludos, pero se me olvidó el nombre. Saludos ahí para Sergio. Saluditos para, quiero ver, ahorita voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Se me ha olvidado el nombre. Se me ha olvidado el nombre. Saluditos ahí para los de Colombia, para los de Usulután, para allá, para Chicago. Saluditos para los de Argentina, España. Chicago ya dijo. Sí. Saluditos para México, allí, saluditos para Solito también. Uy, ay hasta el video de correr. Saluditos para los de México y para Solito. Saluditos para Solito. Ah, bueno. Hay que saludar a nuestros seguidores, ¿verdad? Claro. Pero lastimosamente no me acuerdo de todo. Dice, soy, ¿qué? Soy un seguidor suyo, dice, saludeme. Al nombre de Don, no me lo puso, pero el señor quiere que lo salude. Ajá. Pero lastimosamente no me puso el nombre a quien quiere que salude. Saluditos para, ¿quién? Para, para, Armando. Saluditos para... Bueno chica Daniela, yo veo que usted tiene muchos admiradores. Pasan en carros, en bus, en furgones, en carreta, en bicicleta. Y todos dicen bye. Hasta uno que pasó en un burro por ahí, veo yo que le dice bye, bye. O sea, usted es una chica demasiado... Una chica tan codiciada por... Sí, eso estoy viendo yo. Tengo una chica muy, muy, pero muy codiciada Daniela. A lo mejor. Sí. Se me olvidó el nombre. Mira, este se salió de control o qué... Uy, cuidado. Me aparte porque no es el que me pasa llevando de ver a la chica Daniela. No hombre, cómo vas a creerlo. Saluditos para Alejandro. Saluditos para Alejandro Sánchez, que es un seguidor. Saluditos para el Jarocho Rosado de la Colina, dice. Es un seguidor también. Saluditos para nuestro amigo, ¿verdad? Y saluditos también para John Carlos Marroquín. Bendiciones amigo también ahí por usted. Y saluditos también para Carmelo Porras, que bien raro ese nombre. Bueno, la verdad son unos seguidores muy fieles. Sí, porque me escriben acá. Ahí está. Saluditos también para nuestro amigo... Carlos... Matías... Matías, no sé. Ajá. Que me dijo que iba a venir para el Salvador y se iba a venir a casar conmigo, pero nunca lo hice. Ajá. Saluditos también para nuestro... No, es que a lo mejor el vuelo le retrasaron al muchacho, pero no puede venir. Saluditos también para nuestro amigo Martín Calderón, que es un fiel seguidor, que hasta los videos a veces me reenvían. Saluditos también para Eddy Natareno, que... ¿Qué? 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 ¿Cómo fue? Saluditos para Eddy Natareno, que me dijo que me tienen el corazón. Ajá, bueno. Eso es bueno. También John, que lo tengo aquí. Saluditos para... Rayardo. Saluditos también para... Humberto Tapia Martínez. Te mando un beso. No, para allá no. Para allá no. Saluditos también para nuestro amigo Edgar Pérez. Que no me acuerdo de donde me dijo que era, pero me dijo que me iba a venir a traer. Ah bueno. Simplemente eso falta que le cumplan. Yo pensé que eso estabas esperando, pero te había venido a colocar acá. Que lo estabas esperando a él o que? No, tampoco. Bueno, pues si en algún dado caso llega a pasar... Bueno. Ya saben amigos, miren por acá pasa la carretera. Y pues... Me la pueden encontrar y me pueden llevar. Claro, como cualquier día. Daniela se puede encontrar así. Esperándola a ustedes. Saluditos también para nuestro... Allí, para nuestro amigo Charlie, el Lucas. Te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Los amo. Ya se puede. Ya. Ya casi terminado. También saluditos para Reinaldo Morales. Me dijo que es de Ustubután. Ustubután. Bueno, saluditos hasta Ustubután. Sí. De parte de la chica Daniela. De la chica Atre. Ahí ves. Saluditos también para mi tía Noemi. Arias. Desde cuando estaba pequeñita ella decidió llevarme a mí para allá, para los estados. Pero mi mamá nunca me dejó que me fuera con ella. Ajá. Y saluditos también para mi corazoncito Chaggy Morales. Ahí está. Bueno amigos escritores, entonces ahí está un par de saluditos de parte de Daniela. La chica atrevida. Exacto. Entonces... Bueno Daniela, este... Quiero decirle algo, la verdad. Usted es de parte del grupo de nosotros, del canal. El Salvador de Cerca, verdad. Entonces yo venía pasando. Y veo la chica guapa, hermosa de Daniela que estaba esperando el bus. Saludos para Felipe Sanchez. Y va para su cierto lugar. Entonces Daniela, el tiempo se me ha agotado. Ay, ya me voy también ya. Y pues tengo que proceder yo en mi camino, verdad. Y usted yo la dejo acá. Esperando. Usted, bueno no sé, verdad. Me dejó el bus porque ya me dejó. Me dejaron dos buses. Claro, usted está esperando el bus. Entonces chica Daniela, yo me dirijo hacia mi lugar y usted para el suyo. Saludos para los amigos suscriptores. Saludos y bendiciones. Y nos vamos despidiendo. Vamos a ver este video y que lo repasen o lo repitan unas cuarenta mil veces. Los amo. Bueno chica Daniela, bye. I love you baby. Y nos vamos a ver. Gracias.